Mira, voy a explicarte cómo funcionan las transferencias de saldo de tus tarjetas de créditos. A mí me llegó de mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Esta carta que dice que me prestan $75,000. Y aquí dice que me prestan $75,000 y no me van a cobrar interés por un año. Así que tengo que pagar los $75,000 antes que se cabe el año. Y lo único que me cobran, a mí me van a cobrar 4%. Hay unas tarjetas de crédito que te cobran 3%. A mí me cobraron 4%. 4% de $75,000 es $3,000. A mí, ¿verdad? Sí me gustó esa oferta. Me prestan $75,000 por $3,000. Ahora tengo yo un año para pagar $78,000. Y lo que tengo que hacer es esto, mira. $78,000 dividido por 12 meses. Entonces, tengo que pagar $6,500 por mes si quiero tener esta deuda pagada para el año.